El Espíritu Santo El Espíritu Santo Las oleares son, hoy en día, el cante que ha dado más posibilidades de variación y más riqueza de estilos. Aún se mantienen con carácter de evolución, pudiéndose observar que, incluso dentro de las formas ya definidas, surgen nuevas modalidades. Los términos de Triana, Alcalá de Guadaira, Utrera, Jerez y Cádiz representan las zonas de las oleares que han ido enriqueciéndose a través del tiempo con la labor personal de los intérpretes. Hemos comprobado la variedad de matices y giros de la soleá, cosa común en otros muchos estilos del cante flamenco. Entre estos giros propios de zonas determinadas destacan, como hemos también podido comprobar, los aires soleaeros jerezanos de Frijones, los gaditanos del Mellizo, los alcalareños de Joaquín y el de la Paula, los trianeros de Landonda y los utrianos de la Cerneta, que constituyen una de las aportaciones gitanas más importantes al acervo musical de la Baja Andalucía. Las oleares, como las seguirillas o las tonas, tienen su cuna en esa elaboración íntima y privada que se fraguó dentro del hogar gitano, en las provincias de Sevilla, a la que dedicamos hoy este capítulo, y Cádiz. Parece ser que la aparición pública de estos cantes ocurre hacia 1840 y en Triana, teniendo por entonces como principal intérprete a Landonda. Aunque posteriormente surgieron diversas modalidades, como las del Tenaza, Gitano de Morón, y las de Ramón el Ollero, que se extendieron hasta Córdoba, persisten en las cantadas por Antonio Meirena el marcado sello gitano de las primitivas soleares trianeras. ¡Ay! 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 Amanecí esta mañana Amanecí esta mañana Y a baile a Nazareno que me Que a etapa y tarau Y a baile a Nazareno que me Que quiera a esta guitarra Hey, Daniel Amanecí esta mañana Hey, Daniel Amanecí esta mañana Y a baile a Nazareno que me Que quiera a esta guitarra Y a baile a Nazareno que me Que quiera a esta guitarra Y a baile a Nazareno que me Que quiera a Nazareno que me Que quiera a Nazareno que me A la barandilla del puente que se manea cuando yo paso. A la barandilla del puente que se maneja cuando yo paso. A la barandilla del puente que se maneja cuando yo paso. A la barandilla del puente que se maneja cuando yo paso. A la barandilla del puente que se maneja cuando yo paso. A la barandilla del puente que se maneja cuando yo paso. A la barandilla del puente que se maneja cuando yo paso. A la barandilla del puente que se maneja cuando yo paso. A la barandilla del puente que se maneja cuando yo paso. Su hijo Enrique. 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 un hombre que estaba mucho en el mundo porque sabía leer y escribí muy bien muy bien muy bien muy bien y luego era un hombre que tenía mucho talento porque además del cantado que era pues era poeta también porque todas las coplas de todas las coplas que él cantaba y todas las coplas que canta la mitad de los cantadores era suya y por qué no quiso grabar su padre pues porque decía que si él grababa pues llegaba a un bar y pedía media botella vino ponme un disco de joaquín y por media botella vino por lo que usaban cantar y no grabando pues entonces tenían que venir como venían en los coches en busca de ir a la manía de es porque él podía ver conmigo un dinero no a lo hago el tanto por ciento de los discos que hubiera con un dinerito bueno pero nada con sentido de una buena chica y que nada y que nadie que no lo hizo no puede decir nadie a joaquín se escucha cantar desde que murió y fuera de alcalá que cantadores le gustan más por soleá para dar calar que a mí me gusta que tanto por soledad que uno crece en el perrápico cuando venían tantísimas veces aquí a escucharnos y todos los viajes y cuando nos publicaban en madrid lloviendo y decían que donde mejor se cantaba de españa entera era nutrera lo publicaban la gente en madrid a bochena dicen mucha gente que en nutrera no había nada ni había sello ni había aquí había sobres en vez de sello sobre el correo en jerez en cai en triana todos pensaban ciertas porque cualquier de la pobla murió en alcalá en una cueva sin pensar en ese artista en su vida y no perdíamos el compás en la vida bueno vamos a ver una mitad poquito a poco a poquito a poco el el ¡Suscríbete al canal! 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 y la espectáculo y 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 la salida de los cantaores de su zona natal ha dado origen por parte de estos a un conocimiento general de todos los estilos por lo que no es raro observar como en estas oleares de juan el lebrijano además de aportaciones propias y familiares es hijo de maría la perrata se mezclan estos estilos fenómeno que si por un lado pone en peligro la conservación de las formas locales quizás por otro contribuya a la evolución en este caso basada más en la interpretación libre que en la ortodoxia tradicional y 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